Las salinas de Garela Zamba en el norte de Bolívar se reabrieron luego de tres años de no haber sido explotada. La Agencia Nacional Minera avaló un proyecto de la gobernación que beneficiará a los habitantes de ese corregimiento del municipio de Santa Catalina. De estas coloridas piscinas se extraerán más de 60 mil toneladas de sal que serán vendidas en Cartagena y el exterior. Un ingrediente importante, la explotación la hará la comunidad de Garela Zamba, que son los que realmente conocen el proceso, que son los que conocen el momento exacto donde la salina puede dar lo mejor de sí. Las salinas de Garela Zamba se reabrieron tras la aprobación de un proyecto de explotación minera presentado por la gobernación de Bolívar. La economía de Garela Zamba automáticamente se dispararía para beneficio no simplemente de Garela Zamba, sino para los pueblos y con vecinos que nos rodean. Es decir, vamos con una producción al triple, estamos hablando más de 60 mil toneladas de sal. Los habitantes dicen que con la reapertura de las salinas se reactivarán otras áreas del corregimiento. Estoy hablando de impulsar el turismo, el desarrollo de la piscicultura, de los camarones, de la artemia salina, de la energía eólica. La sal de Garela Zamba es de tipo exportación. Está orientada al uso industrial. Nosotros tenemos un mercado local interesante para el tema de la sal mineralizada y también hacemos tipo exportación para el deshielo en países como Canadá. Los explotadores de las salinas recibieron dotación de uniformes y herramientas de trabajo.